¿Qué es el ganadero de Manaví? Nuestro aliado, aprendemos de ella, agradecemos a Dios por lo que nos ha dado. Es hora de ver lo que nos ha dado, aprender de eso, que es la naturaleza, cómo funciona y aprovecharla para nuestro bien. Yo había salido beneficiada para venir a este programa. Somos 11 personas andamos de la parroquia Membrillán. Para mí sería un grato honor que no sea ni la primera ni la última vez, pues, seguir participando con aquellos conocimientos de aquellas personas que saben, para que nos impartan esos conocimientos a todos los miembros de la comunidad. La idea de venir a esta finca es dar a conocer los resultados de la implementación de sistemas silvopastoriles con un enfoque agroecológico. Es decir, salir de lo tradicional, de lo convencional, para que los productores que van a ser beneficiarios del programa puedan notar las diferencias de todos los beneficios que pueden percibir una vez que comiencen a implementar estas medidas. ¡Gracias!